Y luego del discurso de Donald Trump, esta noche en las calles de Phoenix, Arizona hay enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines. Los manifestantes habían formado una barrera en las inmediaciones del centro de convecciones de Phoenix, donde el mandatario ofreció su discurso. Los oficiales han replegado a los inconformes con gases lacrimógenos y bombas de humo. Algunas personas denunciaron haber sido alcanzadas por balas de goma. Previo al evento también hubo choques entre simpatizantes de Trump y activistas. Y justamente esta noche hacemos contacto hasta Phoenix, Arizona con José Ángel Álvarez de Univisión allá en Phoenix, Arizona. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Camacho. Así es, nos encontramos justo en este momento donde fue el centro de convecciones donde se presentó Donald Trump, donde se salió todo de control después de que el mandatario partió y en este momento estamos viendo todavía que se están arrestando a varias personas, están queriendo que las personas se retiren de este lugar. A los medios de comunicación también se les ha pedido lo mismo. Estamos en este momento nosotros para llevar el enlace a Noticias Univisión, pero nosotros en este momento nos tuvimos que retirar porque a nosotros también nos llegó el ataque del gas. Entonces, estamos viendo bastantes personas corriendo. En este momento muchas personas siguen retirándose, pero las autoridades piden con los audífonos anunciando que se retiren las personas porque es bastante lo que a muchas personas les ha llegado este gas. Entonces, se les está pidiendo a las personas que se retiren y que se comuniquen con sus familiares porque hay muchas personas también que solamente estaban pasando por este lugar muy turístico, el centro de la ciudad de Phoenix. Entonces, se les pide a la persona que se retiren de inmediato. Hay muchas personas en este momento, le vuelvo a repetir, hay muchas personas todavía aquí y muchas personas están siendo arrestadas. Además, José Ángel, ¿podrían esas protestas seguir durante buena parte de la noche? El presidente Donald Trump va a dormir esta noche ahí en Phoenix, Arizona. Mañana continúa con su gira allá en lo que es la zona fronteriza con México. Exactamente. La primera parada fue en Chuma, la segunda fue aquí en la ciudad de Phoenix. Todo estaba muy pacíficamente hasta después, hasta en el momento que partió. Dicen muchas personas que nos hemos encontrado, dicen que solamente estaban discutiendo unas personas en cuanto salieron, pero que uno estaba aventando agua cuando las autoridades respondieron con el gas. Entonces, es cuando se salió todo de control, muchas personas tiradas, muchas personas... Incluso yo me estuve ahí tirado un momento mientras mis compañeros me estaban ayudando, pero gracias a Dios ya estamos bien y el presidente Donald Trump sigue en Arizona. ¿Se sabe si ya ha habido algún detenido por parte de la policía, de los manifestantes? A lo que nosotros hemos visto, hemos visto alrededor de alguna decena. No se puede saber cuántas personas son detenidas, pero en este momento sigue la policía caminando, caminando, caminando. Y si las personas no obedecen, avientan otro gas para que las personas empiecen a retirarse. En este momento se está calmando un poquito, justo en la esquina que estamos nosotros, en la Bambiú, en la tercera calle, en puro enfrente del centro de convenciones. Estamos justo aquí y ahorita se está calmando porque hay más policías que personas que ya se están empezando a retirar. Bien, José Ángel, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre esta noche ahí en Phoenix, Arizona, justamente con esas protestas inmediatamente después. De hecho, desde antes del discurso ya estaba rodeado este centro de convenciones ahí en Phoenix. Y durante el discurso, después se incrementaron estas protestas. Y te decía, esta noche duerme el presidente Trump ahí. Así es, desde muy temprano ahora, las protestas estaban aquí, desde muy temprano ahora. Les digo, nosotros estábamos desde las dos de la tarde aquí, cubriendo cada protesta en pro y a favor. Así que estamos aquí desde esa, pero desde que para sí el presidente Donald Trump empezó a salir todo de control. Pues estaremos atentos a tu información. Muchas gracias, José Ángel Álvarez de Univisión. Estamos a la orden. Muchas gracias.